Muy buenas tardes, este es un noticiero que ve aquí los cabos por internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día jueves 4 de julio del 2013. Capacitación a personal de C4 en materia de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. A padrina José Antonio Gómez Montaño, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 14. Arturo de la Rosa Escalante, padrino de la Escuela Covash 02 de San José del Cabo, generación 2010-2013. TV Aquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Emilio Rodolfo Villegas Espino, gracias mil por su atención. Este es un noticiero, TV Aquí Los Cabos por internet, de este día jueves 4 de julio del 2013. Vámonos de lleno con la información. Con una inversión de más de 13 millones de pesos, el gobierno del estado implementa el programa de empleo temporal, generando 5 mil jornales para la limpieza de calles en poblaciones y ciudades de los cinco municipios, logrando una mejor imagen. Este tipo de acciones beneficia directamente la economía de las familias. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Capacitan a personal del C4 en materia de atención a víctimas de violencia interfamiliar. En el marco de colaboración entre la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud del Estado, se llevó a cabo la capacitación en materia de intervención para la reducción de víctimas de agresores de violencia de pareja, donde participaron operadores telefónicos del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4 La Paz. En este sentido, el titular de esta Subsecretaría Estatal, Adonay Carrión Estrada, señaló que esta capacitación tiene como uno de los objetivos esenciales sensibilizar a los responsables de atender los llamados de emergencia. Se recepcionan a través de este centro relacionado en el tema de violencia intrafamiliar. Con esto dijo que se busca que la atención que se les dé a los ciudadanos que utilizan el servicio del 066 para reportar este tipo de emergencia, sea acorde a la situación que esté reportando la persona, que los operadores tengan conocimiento de cómo atenderla, a fin de que la llamada no solo quede en auxilio y apoyo a la institución de seguridad, sino también de manera conjunta e integral en el sector salud, para canalizar a las víctimas algún programa de atención con la que cuenta el sector salud puntualizó. Esta capacitación estuvo a cargo del personal de la área de prevención y atención a violencia familiar y de género, de la Secretaría de Salud, donde se contó con el personal del C4 de esta ciudad, acompañado de su director, Edgar Fernando Castro Carrera. Ahora veamos unas cápsulas informativas del H. Ayuntamiento de La Paz. En el municipio de La Paz, el traslado de menores debe ser en una silla de seguridad colocada en el asiento trasero del vehículo. Cualquier colocación diferente a esta es una falta al reglamento de tránsito. Con seguridad, ¡hacemos La Paz! Con el propósito de acercar todos los programas y servicios con que cuenta el ayuntamiento, así como los de otras instancias, el pasado sábado 29 de junio, se llevó a cabo la segunda megajornada social en el conjunto habitacional Pedregal del Cortés, en la ciudad de La Paz. Al participar en esta actividad, la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, destacó la importancia que tiene para su gobierno mantener una comunicación directa con la población. La megajornada brindó a la comunidad de esta popular colonia servicios médicos, odontológicos, optométricos, medicamentos, trabajo social, asesoría jurídica, expedición de actas de nacimiento o matrimonio, educación vial, cultura del agua, actividades recreativas y culturales, así como información sobre trámites en las diversas dependencias del ayuntamiento. De igual modo, se acercaron a los residentes productos a precios más bajos que en el comercio, como pescado, frutas, verduras, huevo y otros elementos de la canasta básica familiar. Pues se me hace bien porque aquí en el Pedregal es mucho... Habemos mucha gente así, pues está muy mal cuidado el Pedregal y está bien que vengan aquí a hacer esas actividades aquí. Para poder agradecer, porque realmente vinieron y pues sí tomaron acción en todo lo que se había reportado. Y sí, la verdad, pues muchas felicidades, la verdad no me la esperaba, no pensé que tan pronto fueran a responder, pero pues gracias a Dios y a ustedes, ¿verdad? Porque sí respondieron en el tiempo y forma que la Presidenta nos había dicho. Aquí en lo local, a Padrina José Antonio Agúndez Montaño, a la Escuela Secundaria Técnica Número 14. Al ser padrino de la Generación 2010-2013 de la Escuela Secundaria Técnica Número 14, que llevó por nombre María Fernanda Sauceda Hernández, el Presidente Municipal de los Cabos Ingeniero José Antonio Agúndez Montaño felicitó a los 488 alumnos que egresaron de esta casa de estudios al tiempo que reconoció el esfuerzo que hicieron los padres de familia para mandar a sus hijos a recibir los conocimientos necesarios que les serán de gran utilidad al día de mañana. En su mensaje, el primer edil, Antonio Agúndez expresó su gratitud al ser elegido como padrino de generación por ambos turnos. Es un honor para mí ser padrino de esta generación 2010-2013, donde se recuerda con cariño a una amiga de ustedes con quienes compartieron grandes momentos. Para lograr mayor y mejores oportunidades, pero también para tener calidad de vida y bienestar en la familia. Bien lo decían quienes tuvieron la oportunidad en el uso del amor. La profesora Marta Luz decía que a través de la enseñanza y de la capacitación el tiempo se vengan a esos objetivos. De igual forma mencionó que al cerrar este círculo dentro de su vida académica e iniciar próximamente uno nuevo, se debe de trazar metas objetivos para ir cumpliendo uno por uno y así obtener resultados favorables. Para concluir, Agúndez Montaño precisó que la educación ocupa un lugar importante dentro de la agenda de gobierno, donde a través del programa Presidente en tu Escuela se han visitado a más de 25 instituciones educativas, donde se han realizado trabajos de rehabilitación general, así como la entrega de equipo deportivo, didáctico y de oficina. Para finalizar, en su mensaje, la directora del plantel de la Secundaria Técnica número 14, la profesora Ruth Araiza comentó lo siguiente. Esa sociedad que quiere ser grande, y lo decimos por lograr el egreso de 488 jóvenes de una generación más, cuyos integrantes se caracterizan por estar inmersos en los valores y en los principios que son el reflejo de una buena preparación académica y cívica, mismas que habrán de demostrar al forjar el destino personal de cada uno de ellos. Y así, convencidos de nuestra misión, sentimos que ha sido un año pleno de nuevos propósitos, donde se hizo anotar el trabajo de un equipo comprometido y con buena disposición a que el agradecimiento de nuestra institución. Sabes que compartir con tu familia, muchos amigos por conocer, muchos y muchas aulas que visitaron. Fue en nuestra escuela, donde tantas veces fuimos testigos de tu presencia. Este espacio educativo que te vio tantas alegrías, que te vio crecer como señorita, que vio en ti la esperanza de ser mejor en todos los sentidos. Fue también el lugar que fungió como tu casa de estudios, el sitio donde nos dejaste. Y qué difícil nos resulta hoy, pues aquí mismo nos entregabas tu pasión a través del pueblo del entrenamiento, al grito de tus compañeras, de tus compañeros, al constante cuidado de mis padres, es aquí también donde, desgraciadamente, donde un golpe del destino daña trágicamente tu prometedor caminar por la vida. Te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Rivera, OMSAPA Los Cabos, Agua Limpia, Finanzas Claras. Aplica en recepciones. En otra información, también el diputado federal Arturo de la Rosa Escalante, a padrina al Colegio Bachilleres 02 de San José del Cabo. Arturo de la Rosa Escalante fue padrino de la Generación 2010-2013 de la Escuela Covach 02 de San José del Cabo, acompañado del alcalde José Antonio Góndez Montaño y el representante de gobierno en el municipio de Los Cabos, Sergio Covarrubias. Yo agradezco igualmente a nuestros invitados especiales, directores de escuelas preparatorias, universidades, a las asociaciones civiles, al grupo Cuestro Ligamac, que apoyaron con ventas a algunos de nuestros alumnos, y a la señora Irene, la sociedad de parte de familia, muchas gracias. Igualmente, sabemos que todos ellos obviamente nos han apoyado para que finalmente nuestra escuela pueda tener el brillo y la aceptación que actualmente tiene por la cantidad de los que han querido ingresar durante el presente semestre. Hola, jóvenes. Están felices, imagino que sí. Aquí no nos está bien, han pasado tres años. Se miraba muy lejano ese día, pero ya vieron que el tiempo no lo pudimos parar y llega inexorablemente a la cita que planeamos con anticipación esta, su ceremonia de grabación. Déjenme contarles algo. Su director nos observaba desde la dirección cuando bajaban por esas largas escaleras de la entrada del colegio. Miraba detenidamente sus rostros e imaginaba por haber guiado mi camino estos tres años y dejarme construir una etapa más en mi vida. También agradezco a mis padres quienes han brindado su apoyo y confianza para poder terminar mis estudios, porque sin importar las circunstancias, siempre me alientan a ser una mejor persona y a prepararme para el futuro. Gracias a mis maestros, en especial al maestro en ciencias Pablo Martínez Piña y a mi ingeniero Miguel Ángel Trejo, merecedores de los nombres de esta generación, por su dedicación y por compartir sus conocimientos y experiencias. Cada uno de mis maestros me deja algo en particular, sea bueno o sea malo. Gracias a mis amigos, a quienes me acompañó desde el principio, a quienes se quedaron en el camino y a quienes conocieron el transcurso de él. Pues hoy sus padres que se acompañan por acá, las que nos dejan pues hoy en el foco, pero las acompañan por acá arriba, se deben sentir bien orgullosos de ver a sus hijas, a sus hijos, ahora misericados, regresar de este colegio de bachilleros. Ustedes, mejor que nadie, deben saber el gran esfuerzo que asumieron sus padres, que en muchos de los casos respiraron hasta el último sentado para poderlos mandar no solamente a preescolar, a primaria, a secundaria, sino hoy a terminar sus estudios y para ellos es una gran satisfacción. Para ellos mi reconocimiento, mi respeto, pero también la invitación para que sigan impulsando a sus hijos, para que sigan siendo quien les dé el mayor impulso desde su hogar para que el día de mañana sean unos dignos profesionalistas, para que el día de mañana sean ciudadanos ejemplares, para que el día de mañana sean ellos, porque serán ellos quienes van a tener prácticamente en sus manos este municipio de Los Cabos, Baja California Sur y por supuesto nuestro país. veamos qué nos depara el clima para este día. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa, mire usted, ya lo que llegó a ser el huracán Dalila es ahora una tormenta tropical, sigue perdiendo intensidad, se sigue retirando las costas nacionales, deja de afectar nuestro territorio y bueno, pues esto es ahora la tormenta tropical Dalila. Por otro lado, tenemos una zona inestable, una zona muy inquieta, tiene ya el 70% de posibilidad de generar un nuevo ciclón tropical allá frente a las costas tanto de Oaxaca como de Guerrero. Por otro lado, tenemos esta nueva zona de inestabilidad convectiva sobre el norte de la península de Yucatán que es probable que tengamos por ahí más que un ciclón tropical, una buena generación de nubosidad que esté dando precipitaciones de fuertes a muy fuertes para la península de Yucatán y no se diga esta del sur del Pacífico sobre el sureste y el sur de la República Mexicana con precipitaciones de fuertes a intensas intensas esperaremos en el estado de Chiapas también esperamos que siga el arribo de humedad del Pacífico del Golfo de México al interior de la República Mexicana con precipitaciones de fuertes a muy fuertes en el centro en el norte de moderadas a fuertes las precipitaciones en fin se reparten las precipitaciones en la mayor parte de la geografía de nuestro país es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional Por hoy fue toda la información gracias mil por su atención recuerde tenemos dos canales abiertos de comunicación nuestro teléfono es el 12 401 21 y nuestro correo electrónico te ve aquí los cabos arroba yahoo.com.mx no lo olvide gota a gota el agua se agota por eso no la tire no la desperdicie cuídela el agua es vital pero también es vital pagar a tiempo el recibo para que un zapas nos pueda dar ese servicio de calidad que todos queremos para fugas y reportes teléfonos en pantalla soy Emilio Rodolfo Villegas Espino gracias mil por su atención los esperamos mañana aquí en su noticiero TV aquí en los cabos con más información pásenla bien con más información